Amigos, amigas, aquí vamos a hacer un arrocito blanco rápido con las piernitas de pollo que vamos a hacer aquí les vamos a poner la receta gracias, para que hagan el arroz blanco esto es lo que vamos a ocupar para hacer el arroz blanco mantequilla, cebolla y el arroz y le vamos a echar consomé de pollo, poquito, a ver como queda vamos a aplicar un poquito de cebolla vamos a echarla aquí cuando esté reditido vamos a echar el arrocito y aquí está el agüita señores no es de la llave vamos a echar la cebollita vamos a echar el arroz una taza de arroz señores y vamos a echar dos y media de agua dos tazas y media de agua o dos mas o menos que se quede blanquito rizadito le eché media de mantequilla para una taza de arroz que quede blanquito bien frito que quede así está quedando de chula para irnos mas ahora si le vamos a echar su agüita 2 ozitas, 16 ozas de agua para una taza así de arroz 16 ozas, 16 ozas de agua, le vamos a echar su consomé, una cucharadita, la batemos y la probamos a ver como queda, pues es en estilo severiano, así me gusta a mi muy sabroso, buen sabor, una y media de consomé de pollo lo vamos a dejar como por 20 minutos sin destaparlo, hasta que se mire bien esponjadito vamos a taparlo y ya lo vamos a dejar así, y ahí ahorita lo ponemos a ver como se mira ya está hirviendo, ya está hirviendo el arroz, lo bajamos en bien despacito, como dicen los gabachos, L-O, L-O, al pasito, y ahí lo dejamos como unos 20 minutos para que se quede bien esponjadito y ahorita les enseñamos como quedó el arrozito señores así quedó el arrozito blanco rápido señores, miren nomás, ya está bien, miren nomás ahí está, más de 25 minutos se llevó, como 27 minutos así lo dejan, y ya está listo para servirse cualquier cosa que lo quieran echar yo lo voy a hacer con unas piernitas de pollo que hice bien sabrosas gracias, saludos, y fue un arroz estilo severiano rápido señores, señoras